Si, me la tiras para arriba y te hace un 360 Porque tenía que haber traído el soporte para la buque y el soporte para encima del techo Y tengo el mando a distancia, ya la llevamos dando play y pausa Yo la pongo aquí con tinta americana La mía, con lo que ha pasado, ¿no? Pero tengo soporte, o sea, te puedes poner un ganchito, lo que pasa que no tengo soporte para canchar Pero lo puedes poner aquí con tinta distancia